La gente gritaba a todos, aplaudían ídolos del rock and roll Y entre la gente te vi, y algo raro sentí, y entre la gente te vi Pero con el ritmo y tú que mirabas yo sí me sentí feliz Todo era luces y entre tus amigas pronto te vi sonreír Y baila el rock, rock a todos ahora, porque mi grupo es el que lo toca Y con el rock yo me enamoraba, de aquella niña la que me gustaba Pero ha quedado siempre, me entré como un sueño de rock and roll Cuando yo tocaba música vibrante de nuestra generación Y entre la gente te vi, y algo raro sentí, y entre la gente te vi Pero con el ritmo y tú que mirabas yo sí me sentí feliz Todo era luces y entre tus amigas pronto te vi sonreír Y baila el rock, rock a todos ahora, porque mi grupo es el que lo toca Y con el rock yo me enamoraba, de aquella niña la que me gustaba Y entre la gente te vi, y algo raro sentí, y entre la gente te vi Y baila el rock, rock a todos ahora, porque mi grupo es el que lo toca Y con el rock yo me enamoraba, de aquella niña la que me gustaba Y baila el rock, rock a todos ahora, porque mi grupo es el que lo toca Y con el rock yo me enamoraba, de aquella niña la que me gustaba Y baila el rock, rock a todas ahora, porque mi grupo es el que lo toca Y con el rock yo me enamoraba de aquella niña la que me gustaba